Este día, o sea, lo pone la UNESCO, como el 21 de marzo, como Día Internacional de la Poesía. Y bueno, para la gente que escribe, obviamente, tener un día tan especial es importante. O sea, yo creo que la poesía siempre trata de buscar la belleza en los sentimientos y transmitir un mensaje a través de un uso especial del lenguaje, o sea, que es el lenguaje literario. Es más, hoy la poesía, más allá del hecho estético, que ya es una cuestión muy importante, porque no nos olvidemos nosotros que la literatura es un arte y, por lo tanto, estamos hablando de un hecho estético. Pero a su vez, hoy la poesía también está cumpliendo un rol social, porque según el tipo de poesías que a cada uno le agrada, obviamente, tenemos poesías, hasta poesías de protesta, y también está cumpliendo un gran rol con respecto a la paz del mundo, porque hay muchísimos movimientos a nivel mundial, y específicamente hispanoamericanos, que los poetas se reúnen a escribir sobre la paz, y hay muchos movimientos en el mundo, como lo dije anteriormente, que van un poquito más allá de la simple escritura de la poesía, y ya se comienzan con acciones. Yo tuve la suerte de conocer hace unos años al profesor Ernesto Kahn, que es un poeta, que es argentino, que está radicado en Israel, y que él es un líder, en realidad, de esto de la poesía por la paz. Hay otro grupo de mucha gente también que escribe sobre poesía, sobre el cuidado de la naturaleza, que le llaman ecopoesía o poesía ecológica, y que, bueno, tienen otras finalidades. Ahora, yo creo, particularmente, y esto personalmente me hago cargo, que el rol de la poesía es, por sobre todas las cosas, un rol estético. El lector que se acerque a la poesía tiene que acercarse a ella a través del goce estético, buscar la belleza, el escritor tiene que buscar la belleza a través de la palabra, y ver la realidad, digamos, con otros ojos, y tratar de describir la realidad con otras palabras, porque esa es la gran diferencia que tenemos de los textos cuando hacemos ficción. La poesía es una ficción, ¿sí? No podemos comparar una poesía con una noticia periodística. Entonces, nosotros le tenemos que dar a la gente que lee esa concepción estética del arte. Carlos, el rol del escritor o del poeta, en este caso, escribe, como decías, de acuerdo a su estado de ánimo, cosas que salen del alma, o alguien que ustedes quieren, bueno, que la gente se entere de determinada situación poética. Cuando hablamos de un texto de ficción, hablamos del otro yo de la persona, ¿sí? Cuando yo escribo y pongo yo en mi poema, escribo en primera persona, no escribo como Carlos, escribo como otra persona, ¿sí? Por ejemplo, te pongo el ejemplo, en mi poema, cuando yo me vaya, ese yo no es Carlos Guaglio, es el yo del que escribe, ¿sí? Por lo tanto, yo no te puedo decir si es verdad lo que dice la poesía, ¿sí? Si Carlos Guaglio piensa lo que realmente dice la poesía, ¿sí? Cuando yo me vaya no quiero que llores, dice el primer verso. Yo no sé si cuando yo me vaya no quiero que me lloren. No sé si me entendés lo que quiero decir. Esa es la función que tiene el arte. O sea, poder decir las cosas de otra manera. Y la ficcionalización de la realidad, porque nosotros ficcionalizamos la realidad. Y cuando nos metemos en el terreno del arte, nos metemos en un terreno bastante, no complicado, pero es un terreno bastante interesante. Porque como el arte es subjetivo, yo lo leo con los ojos, pero también lo percibo a través de los sentimientos. Por lo tanto, al ser subjetivo, lo que me puede gustar a mí, a vos no te puede gustar. Y es totalmente lógico. Por eso hay poesías que, a lo mejor, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, hay poetas que a la gente le parece que son excepcionales, y hay otra gente que no le da demasiado valor. Porque estamos en el terreno de la subjetividad. Entonces, no podemos plantear con objetividad una poesía, ni una letra de canción, ni un cuento, ni una novela, ni una obra de teatro. Porque todo es subjetivo. Y bienvenido sea la poesía al mundo, porque nos regala el don de poder conectarnos con nuestro interior. Y poder percibir la belleza, esta belleza tan subjetiva, a través de otra forma de decir y la utilización muy diferente de las palabras.